Mi nombre es Teresa Villacé Molinero y soy la coordinadora del Grado en Turismo de la Universidad Rey Juan Carlos y quiero daros la bienvenida a los estudios universitarios que vais a iniciar. Como sabéis, el turismo es un sector clave para la economía española y una referencia a nivel internacional, como así lo demuestra tanto el número de turistas que visitan España como nuestra posición en el ranking de competitividad turística del Foro Económico Mundial. Dada la necesidad de formar a profesionales altamente cualificados en el sector, surge el Grado en Turismo. La Universidad Rey Juan Carlos ofrece este grado en distintas modalidades, presencial, ingres y semipresencial. Según el ranking de El Mundo, el Grado en Turismo ocupa la tercera posición a nivel nacional, por lo que se considera un referente en el sector. Esta titulación es especialmente interesante para todos aquellos que tenéis que compatibilizar el estudio con el trabajo. Toda la formación se realiza mediante el aula virtual, nuestra plataforma online de aprendizaje. Por tanto, el acceso a los materiales y herramientas no está restringido a un horario en concreto. Podréis acceder en cualquier momento. En el aula virtual disponéis de un espacio de comunicación conmigo como coordinadora del grado y de otro en el que podréis contactar con vuestro asesor técnico docente, que tratará de ayudaros a resolver las dudas que os surjan durante el curso. El equipo docente está avalado por su experiencia en la antigua Escuela Oficial de Turismo y cuenta con expertos en diferentes disciplinas, como la economía, la geografía, la empresa, el derecho, la informática o los idiomas. El objetivo es desarrollar competencias profesionales específicas del sector turístico y que nuestros alumnos estén preparados para trabajar y destacar en este sector. Las salidas profesionales del grado en turismo son muchas y muy diversas. Como egresados podréis desarrollar actividades en diferentes ámbitos de la profesión, en el sector hotelero, en el sector de las agencias de viajes y tour operadores, en empresas de transporte como pueden ser compañías aéreas o de ferrocarril, también en la organización de eventos empresariales como la Feria Internacional de Turismo Fitur. También podréis trabajar en la planificación y desarrollo de destinos turísticos o en espacios de cultura y patrimonio, como son los museos, o incluso emprender vuestro propio negocio turístico. Con objeto de consolidar la formación y la experiencia de nuestro alumnado, la Universidad garantiza la realización previa de un programa de prácticas laborales, con una duración mínima de 300 horas. Nuestra Universidad ha establecido convenios con más de 4.000 empresas líderes y destacadas en el sector turístico, como pueden ser Paradores, NH, Amadeus, Banco Hotel, la Dirección General de Cultura de la Comunidad de Madrid, Meliá o Iberia, entre otras. Como veis, la Universidad dispone de todos los ingredientes para conseguir auténticos profesionales del turismo. Conseguirlos depende de vuestras ganas y vuestro esfuerzo. Contamos con vosotros para seguir siendo un referente en el sector. ¡Bienvenidos!